Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar informado con lo que pasa a última hora. Rusia y Ucrania realizan un intercambio de más de 200 soldados. Más de 200 soldados rusos y ucranianos regresan a sus hogares gracias a un intercambio de prisioneros. El Ministerio de Defensa de Rusia dijo que 106 soldados rusos fueron liberados y el jefe de gabinete del presidente de Ucrania declaró que Rusia liberó a 100 prisioneros ucranianos. Tanto los soldados ucranianos como los rusos serán trasladados para recibir tratamiento médico y rehabilitación antes de volver con sus familias. Es que estoy tan contento de estar en Rusia, de por fin oír a mis parientes y seres queridos de escuchar a mi mujer, a mi hijo, a mis padres, confiesa uno de los soldados rusos del intercambio de prisioneros. El Cuartel General de Coordinación para el Tratamiento de Prisioneros de Conflicto de Ucrania alegó que casi la mitad de los 80 hombres y 20 mujeres soldados que regresaron a casa tienen heridas graves, enfermedades o han sido gravemente lastimados. Mientras tanto, los combates en la región de Donetsk continúan. Las tropas rusas siguen adentrándose cada vez más en Bakhmut. El líder impuesto por Rusia de la región de Donetsk, Denis Puchilin, visitó el lunes la parte de la ciudad que Rusia ha logrado controlar. Además, las autoridades declararon que las fuerzas rusas habían arremetido una central eléctrica y edificios residenciales en la provincia. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchísimas gracias por estar acá. Recuerde compartir a través de las redes sociales. Noticias al día. Ucrania ha tenido una abundante cosecha. Ha decomisado más de 8.600 activos rusos, incluidos tanques, vehículos blindados, aviones y numerosos buques de guerra. Alcanzando los 18.000 millones de dólares en gastos militares hasta mediados de noviembre de 2022, el apoyo estadounidense a Ucrania es excepcionalmente rentable. El Pentágono ha gastado un poco más del 5% de su presupuesto de defensa para erosionar la efectividad de combate de Rusia. Todo esto sin pisar el terreno. Los miles de millones de dólares gastados no han parado de aumentar desde noviembre, pero desde la perspectiva de una carrera armamentística, es un increíble retorno de la inversión. Los rusos, sin embargo, lo ven de otra manera. Desde su perspectiva, la guerra se trata de escala. Los ucranianos no pueden sostener una guerra de desgaste. No tienen los números. Por eso, los oficiales militares rusos calculan que cuanto más duren las hostilidades, más favorable será el resultado para Rusia, que puede amasar más recursos. La realidad hoy, y que es probable que continúe en los próximos meses, son más ataques con misiles, drones, bombardeos de artillería y cientos de miles de nuevos reclutas enviados al campo de batalla. Y mientras los rusos reúnen sus números y ensamblan sus tanques y misiles, están a punto de descubrir por qué Estados Unidos no tiene estado del bienestar. Soy Rafael González y te doy la bienvenida a Historia Geopolítica. Espero que al final de este vídeo me haya ganado tu me gusta y suscripción. Después de considerar todos los contratiempos y las bajas, tras contemplar la totalidad del conflicto armado meticulosamente, Rusia ha decidido llevar las cosas a peor. Hasta 500.000 nuevos reclutas están siendo entrenados actualmente y equipados para otro asalto a Kiev en verano. Rusia también está produciendo armas en masa más allá de los Urales. Probablemente munición merodeadora, misiles de crucero y sistemas hipersónicos. Tras completarse, la nueva ofensiva de Rusia podría verse en Donbass en el este, Gersón en el sur o incluso Bielorrusia en el norte. Esto parece una completa locura, pero es una locura que se ajusta a la estrategia de Rusia hasta ahora. Y aunque Ucrania está mejor preparada que nunca, 500.000 soldados, independientemente de lo mal equipados y capacitados, son demasiados para defenderse. Ucrania está ahora en una carrera contra el tiempo. Necesita obtener más armas, tanques, artillería y muchas más municiones antes de la gran ofensiva rusa. Ucrania podría estar perdida si no reúne el armamento necesario y a tiempo. Y por eso, Estados Unidos ha intensificado su apoyo. La cantidad exacta de la ayuda otorgada por Estados Unidos es difícil de determinar. La ayuda ha llegado en forma de múltiples programas, préstamos y paquetes militares de asistencia. Sin embargo, de enero de 2022 a enero de 2023, Estados Unidos envió más de 76.000 millones de dólares en ayuda a Ucrania. El 61% de esa suma fue categorizada para la defensa. Para América, la guerra en Ucrania se ha convertido en un conflicto proxy con Rusia. Un conflicto que se puede luchar sin bajas estadounidenses, al mismo tiempo que otorga a la OTAN un propósito renovado. Puede ser difícil de comprender, pero el paquete de ayuda de 76.000 millones de dólares es barato, en grandes términos estratégicos. Ciertamente, es muchas veces menor que el costo de los conflictos afgano o iraquí. En lo que respecta a los conflictos proxy, Ucrania es una ganga. Pero los ucranianos solo pueden continuar la lucha mientras los estadounidenses sigan enviando ayuda financiera y material. Esto no es para menospreciar la táctica y estrategia ucraniana. Pero la ayuda exterior ha dado a Ucrania los medios para sostener sus operaciones, dándole una ventaja en inteligencia, tecnología y comunicaciones. La pérdida de efectivos y armas de Rusia, y el hecho de que los rusos ya gastan cada vez más parte de su PIB para luchar en Ucrania, es una victoria para los Estados Unidos. Rusia ha perdido tanto que su capacidad de combate no supondrá un peligro para Europa en un futuro próximo. Todo al módico precio de 18.000 millones de dólares en gastos militares hasta mediados de noviembre de 2022. Estos miles de millones de dólares no son baladí. Aunque vienen a expensas de programas civiles alternativos, la economía estadounidense actualmente asciende a 25 billones de dólares. Y mientras los ucranianos sigan desgastando las capacidades militares rusas, esos miles de millones de dólares valen la pena en grandes términos estratégicos. Pero si esto es un conflicto de escala, será una partida del Kremlin. Rusia se ha asociado con Irán para construir instalaciones de producción de misiles más allá de los montes Urales. También ha comprado miles de drones iraníes extremadamente baratos. El objetivo es utilizar un gran número de misiles de crucero y municiones merodeadoras de bajo coste para agotar las defensas aéreas ucranianas y luego, a su debido tiempo, cambiar el análisis de coste-beneficio a su favor. Ucrania ha estado derribando con éxito drones rusos, pero el precio ha sido extraordinariamente alto. Muchos de los misiles aéreos ucranianos cuestan más que los drones ruso-iranís. Según analistas ucranianos, le cuesta a Ucrania hasta siete veces más derribar un drone ruso-iraní que lo que vale lanzarlo. Ese es el tipo de ecuación a la que se aferra el Kremlin. Pongamos el drone iraní Shahid-136 como ejemplo. Lleva una ojiva de 40 kilos y puede atacar objetivos dentro de 1.200 kilómetros de rango. Y lo más importante, son drones muy baratos. Cuestan aproximadamente 20.000 dólares por unidad. Ucrania, sin embargo, ha estado usando una variedad de misiles para derribar a los drones, cada uno costando varias veces lo que un drone iraní. Por ejemplo, los ucranianos han usado baterías S-300 y unidades Nassams, costando respectivamente 140.000 dólares y 500.000 dólares por misil, para derribar drones de 20.000 dólares. Eso no es una estrategia sostenible se mire como se mire. Los drones iraníes son tan baratos en comparación con los misiles antiaéreos ucranianos que los han puesto fuera de la guerra. Rusia puede continuar este tipo de guerra de desgaste durante años. Ha comprado más de 2.000 unidades de Irán. Ahora, Rusia está subiendo aún más el listón mediante la creación de un arma secreta. Un arma como ninguna otra en la historia. Ni siquiera tiene un nombre todavía. Pero el Ministerio de Rusia de Desarrollo Digital está trabajando en una base de datos centralizada para comisiones militares. Será un sistema de datos con referencias cruzadas del Ministerio del Interior, el Ministerio de Educación y Ciencia, el Servicio Federal de Impuestos, la Guardia Nacional, el Fondo de Pensiones y la Comunidad Electoral Central. En algún lugar entre 2024 y 2025, el nuevo sistema estará listo a costa de miles de millones de rublos. Imagina el sistema chino de crédito social, pero militarizado. Al completarse, Rusia podrá asignar una puntuación a sus ciudadanos en créditos de conscripción, y luego encontrar y reclutar individuos prescindibles dentro de la sociedad rusa. Será capaz de encontrar aquellos que son aptos para el servicio militar y contactarlos por teléfono o correo electrónico. Es un sistema que será muy diferente del primer intento de movilización de Rusia en el otoño de 2022, que en realidad incitó al Kremlin a hacerlo mejor. En términos prácticos, el nuevo sistema permitirá que Rusia levante un ejército compuesto de pobres, minorías, criminales, disidentes políticos y comunidades marginadas. Gente que nadie echará de menos, que no provocará descontento social en caso de que desaparezcan. Rusia se jacta de tener una capacidad de movilización de alrededor de 25 millones de personas. Este nuevo sistema permitirá una forma sostenible de reclutamiento y facilitará que el Estado ruso aproveche su población masiva sin provocar que miles de ciudadanos salgan del país. Al hacerlo, Rusia ganará los medios para librar una guerra eterna, sin experimentar el agotamiento por desgaste. Es el arma perfecta y amplifica la principal fortaleza de Rusia, efectivos. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.